Hola, mi nombre es Ignacio Pérez Barragán y estamos aquí un año más para dar esta reseña de el concurso de camadas en Santa Deo, Guiloapan, hoy domingo, domingo 8 de abril del año 2018. El día de hoy estoy muy contento porque vi mucho, mucho altísimo nivel en la pista. Me da mucha alegría ver cómo el carnaval en Tlaxcala ha crecido y pues que uno llega a encontrar poesía en la danza. A tal grado, tal grado de perfeccionamiento ya andan muchas camadas que la verdad es todo un gusto irlas a ver y esto ocurrió exactamente al día de hoy. Así que voy a compartirles mi humilde punto de vista sobre lo que son los aciertos y lo que yo considero algunos fallos, todo con el fin de que las camadas vayan creciendo día tras día, año tras año, porque la verdad eso se está poniendo muy bueno. También bajo esta humilde opinión voy a señalar cuáles a mi gusto y a mi juicio son las camadas que se llevaron esta tarde en un día en que estuvieron en igualdad de condiciones. La verdad es que pues todos bailaron muy bien, todos entregaron muy bien, pero pues hay unas camadas que le imprimen más disciplina que otras y pues eso se va reflejando en la pista. Esta es la reseña entonces del concurso de camadas en Santa de Agulapa en 2018. Hablar de la camada Miraflores es hablar de una camada que está en continuo perfeccionamiento, año tras año lo han demostrado y esta vez no fue la excepción. Llegan para el concurso de Santa de Agulapa con unas taragotas, nunca habían bailado unas taragotas completitas y esta vez fue lo que ocurre para este concurso. El faldeo está muy bien realizado, las evoluciones clorásticas llenas de imaginación, hay mucho estilo, hay mucha pulcritud, las mujeres perfectamente peinadas, perfectamente vestidas, los hombres marcan muy bien el paso, mucha alegría en la pista fue lo que se vio este día en Santa de Agulapa. Agulapa con la camada Miraflores, arrancan perfectamente, culminan de una manera magistral y soberbia, yo pondría la camada Miraflores entre las camadas que ganan en esta tarde en Santa de Agulapa. También es de destacar su J, presentaron una J a cuatro parejas, una J comandada por Gaby Alvarado, de verdad se vio de lujo, se vio perfecta, camada Miraflores, les saqué un abrazo, en verdad los tengo en muy alta estima, sigan así y creo que el siguiente año tendremos más sorpresas con una de las mejores camadas del estado de Tlaxcala. La camada generación 2000 de San Pedro Muñoz, la coronada como la campeona estatal de este año 2018, llegan con bastante retardo y eso cuesta que la camada no logre concentrarse, bailan lunas francesas y pues no las ejecutan correctamente, parecen más preocupados por correr, por cumplir su tiempo que por demostrar elegancia, muchos errores en la ejecución y pues esperemos que para la próxima esta camada se prepare mejor para un concurso de esta envergadura. Sobre la arena de Xaltipacontla entran a la pista con mucho vigor, con mucha fuerza, sus huehues inmediatamente se adueñan del escenario, sus mujeres huehues llegan totalmente parejas, bailan muy muy rápido, vean como este huehue va a caer y se levanta sin perder el ritmo y recobra su majestuosidad de inmediato. Ellos ejecutan unas taragotas y las ejecutan de acuerdo a los cánones más tradicionales posibles, pero también incorporan innovaciones muy elegantes, muy creativas. Esta camada pues tuvo a la mitad de su participación, algunos ligeros errores, las mujeres dejan de marcar el paso con que inicialmente se habían mostrado, pero en lo general es una actuación muy increíble la de esta camada, que pues dio un gusto verlo y pues sí, el problema es que cuando ellos salen de la pista, pues el vacío que se crea, pues sí fue difícil de llenar, vean a este huehue como anda de alegre, esa fue la actitud de la camada sobre la arena que nos dejó asombrados y todo el mundo se puso de pie y les aplaudió en Santa de Oglóapan. Quiero hacer una misión honorífica para la camada cristal y su jota clascalteca ejecutada magistralmente por Judit Rivera. El hombre va llamando poco a poco a la manera de un ave a su pareja, quien se va acercando. Judit Rivera ha innovado llevando unas castañuelas en las manos, vean exactamente el quiebre que va haciendo la danzante, un coqueteo, una entrega perfecta. Esta jota clascalteca yo creo que este año la domina la camada cristal a nivel estatal y esperemos a ver qué sorpresas nos depara esta camada para el 2019. Hablar de la camada sotonistala es hablar de la perfección danzística. Es una camada con mucha disciplina, es una camada que se entrega toda en la pista de baile, en la que cada huegue, en la que cada mujer huegue, pues son perfectos danzantes. No tiene fallas. Este año les hallamos algunas actuaciones algo irregulares y pensábamos que tal vez no lo iban a lograr, sin embargo, para nuestra sorpresa, lo logran con una cuadrilla de lanceros bailada de una forma magistral. La verdad sí, sí sorprendió porque estábamos así como que no lo creíamos de esta camada como en 15 días logran una preparación increíble. No quedó pues más que reconocer esa maestría, ese nivel altísimo de danza que esta camada actualmente tiene. Pues ellos son los ganadores del concurso de Santiago de Aguló para mi gusto. Es muy difícil, realmente muy difícil llegar a ese nivel. Sotonistala es el número uno en todo el estado de Tlaxcala en cuanto a danza se refiere. La camada, la florecita de San Mateo Huachuyuca era la camada que iba a rivalizar con Sotonistala según varios pronósticos y vaya que lo hicieron, dieron mucha batalla, presentan una cuadrilla perfecta, una cuadrilla donde nos regalan varias postales dignas de una poesía visual dancística y sus evoluciones están muy bien ejecutadas, mucha disciplina, mucha rigurosidad. Es una camada pues realmente de evoluciones irreprochables y sus hueues contagian la alegría, llegan a la pista, se escucha ese ánimo, esos hiritos de hueue, ese estallido de entrar en el éxtasis, dancístico, mucha creatividad y pues mucha energía en la puesta en escena. Es una danza totalmente entregada. Una felicitación para la camada, la florecita que ha ido creciendo año tras año y está dentro ya de las camadas que mejor bailan en el estado de Tlaxcala, forman ya parte de esas camadas que son pues la punta, son la camada vencer en cualquier concurso que se presenten. Un gran abrazo para la camada, la florecita de San Mateo, Bueschoyuca. De acuerdo a lo presentado y de acuerdo a lo presenciado en el escenario, me atrevo a dar el siguiente ranking de las camadas que participaron en este concurso en Santa Deo, Guiloapan 2018. Esto ignorando los resultados oficiales que ya en ese momento los jueces deben de haber presentado y claro también haciendo hincapié de que no poseo el material audiovisual de la actuación de la camada flor de Chautempan que de acuerdo a los testimonios que yo recogí estuvo su actuación muy al nivel de la camada Miraflores. Así que mi ranking sería el siguiente. En cuarto lugar hay un empate entre flor de primavera y la camada flor de Chautempan. En tercer lugar estaría la camada Miraflores. En segundo lugar estaría la camada La Florecita. Y en primer lugar, indiscutiblemente, la camada Sotsonistala. Sotsonistala refrenda un año más. Esto que varios consideramos que es la camada número uno del estado de Tlaxcala. Sigue reinando el carnaval en cuanto a danza se refiere y pues es todo un gusto, todo un gusto saber que seguimos disfrutando de esa poesía, de esa poesía en la pista que año tras año nos va regalando la camada Sotsonistala. Muchas gracias camada Sotsonistala por mantener ese nivel en el arte dancístico tlaxcalteca. Mi nombre es Ignacio Pérez Farragán, OGMOS Tlax 5. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!